Música Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video random Como el cual esta vez es un juego llamativo de Mega Man, algo que encontré por los rincones más extraños de internet y cosas que no muchos deben conocer Bueno, aparte de eso, yo sabía que tenía algo similar a esto, pero fue gracias a un tweet que vi hace unos días atrás que me recordó acerca de esto La verdad solamente lo vi una vez y se trata, como pueden darse cuenta, de un juego de Mega Man totalmente diferente a lo que ya conocemos Si se fijan en cierto aspecto, tiene este aspecto a lo que es un juego de naves, no sé cómo funciona, no sé nada Así que vamos a iniciar el tutorial Ok, a ver si funcionan ¡Abajo este rolcito! ¡Qué genial! Ok, ahí tiro el escudo Estoy mirando cómo se mueve En general Para ver cómo es el funcionamiento completo de todo esto ¿Qué tenemos? ¿Cómo habilidades? No tengo ni idea Aquí tengo diferentes... Puedo equiparme... Diferentes... Diferentes poderes Somos una nave literalmente de... Que tiene dos booster alrededor Ok ¿Qué es esto? Ok, esto es de Fireman Wow Ok, obviamente consume energía Quiero ver de cómo es esto Esto es para tomar Ah, esto es para frenar, ya Ok, estoy mirando todo en general de lo que es El Super Arm, no lo entendí muy bien El Thunder Ah, ya el Thunder debe ser de Elegman Y el Super Arm debe ser de Goodman Tenemos W Tanks y Tanks Entre varias cosas Aún no me acostumbro Ahí estaba... Tomando energía Tomando los tanques Un S-Tank para recuperar todo Eso es para llamar Y vamos a salir Ok, más o menos ya estoy entendiendo Mega Man no se puede hacer nada El de acá a la derecha No sé lo que es Ah, puedes cambiar tu nave Puede ser toda la de Mega Man como la de Roll Ok Voy a ocupar la nave de Roll en esta ocasión Ahí está Nuestra querida Rollcito Está interesante Voy a ocupar la de Mega Man para ver cómo funciona todo esto Me gusta mucho el sprite de la nave Y de cómo aparece como piloto Vamos a ir contra Iceman Ok, no tiene música Tengo un escudo Así que... No sé cómo funciona el escudo Puedo mantener el Rapid Fire El típico Rapid Fire que tenía este escudo de nave Está muy bonito Me recuerdo mucho lo que es Galaga O... Star... Star Roy No sé para qué sirven los puntos Ok, este es para frenar Este es el escudo Oh, me voy a poner la espalda Interesante Ok, sigo con mis habilidades Y... Desde el inicio Oh, tengo un disparo en la espalda Té mamá Me gustaría ver Cómo se puede... Ir mejorando Ah, me llegaron O cómo puedes ir recuperando vida ¿Qué se hace? Ah ¿Qué es eso? Es un minibox Suena... Ok, suena súper fuerte Suena muy muy fuerte Voy a ponerle música en postproducción Porque no tiene música al juego No tiene música De verdad No tiene Esto no sé si es un voz Un minibox Estamos al nivel de Iceman La debilidad de Iceman era... Fireman A ver... Kutman mata Kutman Kutman mata A... Siempre se me olvidan Es... Elikman No Bowman Mata Kutman Kutman mata Kutman Creo que era No No, no me acuerdo Iceman Fireman Sí Voy a ocupar el... Thunder Shock Para que se vaya Suena súper fuerte Demasiado fuerte Ok, estoy a un hit de morir Ok, acaba de morir Suena muy muy fuerte No sé ustedes Pero yo no encuentro Súper fuerte Me quedé sin poder de trueno Sáquese Suena demasiado fuerte Ok Tenemos No Me voy Ay, perdí todo Perdí todo Perdí mis piezas Ah, no Joder Ok, eso está interesante Estoy solo Sin mis armas Puta madre Ahora no me acostumbro A lo que es la sensibilidad Del... Del mando No 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 Aunque se puede Manquito Manquito No Es súper 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 sensible Demasiado diría yo Wow Me gusta el juego Está muy bueno No me gusta que no tenga música Eso es lo único que no me gusta Que no tenga música Voy a ponerme más abajo Que voy a estar muriendo todo el rato acá Es algo que no me gusta Que está esperando la música de Iceman O un remake Un remake Un remix De De esa canción No sé Ahí tengo que ver Que pongo Pero me gusta La mecánica La temática De De naves espaciales Ok Dime que no es de los Oh, mi amor Que es de naves Es una Me da Dos Tres Ahí está Iceman Es una Es como una Toho Iceman Es como un personaje de Toho No sé si de alguna vez vieron Toho O sabe que es Toho Ok Tengo Tengo Puedo agarrar ¿Cómo se llama esto? Mejoras Tengo que tener cuidado con las mejoras Y eso es literalmente eso Un hit Dos Tres Cuatro Dame ese escudo Uy No Tengo el escudo Eso es la ventaja Que tengo el escudo Pero Estoy a merced de De lo que sea Ahora tengo el booster Tengo tener Cuidado con el gozo Porque no sé Ni siquiera Cuál es su debilidad No le pegó nada Toma Tampoco Cuando le pega En donde le pega Cuando tiene que tener El cañón abierto Ahí le das Listo Uno menos Es como un ojito Ahí No Sube Ven para acá No Es Como ahí No Ahí Listo Me vas a morir Iceman Wow Wow Que tan fuerte esto Ok Es una Náutra Y otra No 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 Me mató Yo había aparecido recién La barrita de vida de él Wow Que está bueno No me gustó eso Lo único malo Que no me gusta Que sea One hit Eso es lo único Que no me gusta Que sea one hit Eso la verdad No me gusta Que sea one hit No No me gusta eso Le lleva mucha atención Como lo implementaron Que tiene una barrera protectora Que es este Escudo Aparte el de megaman No 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 Mi escudo Mi escudo Mi escudo Mi escudo ¿Por qué tiene mi escudo? Para sellar mi escudo Lo único que no me gusta Es eso De que Puta Me perdió el primer pingüino Por eso me sucio De que ¿Cómo se llama eso? Eso es lo que no me gusta Nomás que Sea one hit Tiene barra Tiene barra de vida Y todo eso Pero No ayudan mucho Por ese siglo Un poquito para el trabajo Es ahí No eres Iceman Del construito de debilidad Desgraciado Está muy bonito Está muy bonito La mecánica La mecánica que quisieron darle De Al personaje Como una nave grande Está muy muy fuerte No sé si se lo estaban Escuchando en delante Súper Súper sensible Esta Esta cosa Son tan horribles Esto Espérate Necesito Mi Fire Y mi W Tank Que sería Este Y si me pongo Un energy tank ¿Qué pasa? Ahí Ah Y ahora tengo Un escudito Por así decirlo ¡Muerto! ¡Eso! El universo Ha sido salvado Por Megaman Hemos derrotado Iceman You got Ice Slasher Ok I like this Me gusta Me gustaría ver Si es que hay más Si es que hay más Como una tienda Aparte de esto Que es nuestra Naves Voy a cambiarme ahora A Roll Casket A Roll Casket Animal A Rollcito De ver A ver Que cosas Tiene Vamos a ir Contra El Eggman Porque la verdad Está muy Muy bueno Interesante esto Ok Tenemos Tengo Multi Multicosos Eso es un W Tank Eso fue un W Tank Creo que sí Uy Esto es peligrosísimo No Por favor No Frena Frena Esto es peligrosísimo Porque no estoy acostumbrado A Esto ¿Qué es eso? Ah son las típicas cositas De El Eggman Que tienen el nivel Uy Eso fue peligrosísimo ¿Qué aprieto se aprieto? Ah Déjamelo así Hombre No 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 Me están pegando No La concha La concha Tengo un W Ok Prefiero la La versión libre ¿Qué es eso? Ah son Enemigos O humanos Que hay que salvar No sé Pero la acabo de asesinar Son torretas Tenganme equivoco Formación Au Me van a matar Tanquecito Oh Está bonito Este juego Tengo ahora El poder de hielo De Iceman Otra vez Este enemigo Ah La puta madre Ok Muérete Desgraciado Desgraciado Pero me gusta mucho Me recuerda mucho Lo que es Star Fox En cierto aspecto Sí Ahí sí Ahí está El Eggman Muérete Ah Eliminado Eliminatro Ah Rollcito Mátalo Mátalo Roll Tú puedes Espérate Eh ¿Será el hielo Tu debilidad? No Pero tengo mejor Movimiento En general Espérate Ah Me van a matar Si sigo así Me van a matar Fire no es O sea Mi propio poder Eh ¿Cómo funciona esto? No No tengo No es el de Kutzman Así que estoy jodido Voy a tener Con Forma normal El Eggman Por favor No seas así Conmigo ¿Le ganamos? Oh sí Le ganamos Bien Ah Qué bonito Le parece Cómo parece el rol Me recuerda mucho El rol de Megaman 11 Y eso que esta Apareció el juego En el 2014 Para que vean La diferencia de años Thunder Blunt Eso ya lo tenemos Pero nos quedan dos Nos quedan dos Más Wow No, está muy Muy bonito Me gustaría ver En los demás Personajes Si es que hubiera más Pero Yo creo que lo voy a dejar Hasta acá Ya que está Muy muy bueno Este Rockman Más Del espacio Está muy muy bonito Me gusta mucho Cómo se ve Me gustaría que este proyecto Hara seguido Pero desde el 2014 Está muerto Está descontinuado Así que nada Chicos y chicas Espero que les haya gustado Este Megaman espacial Voy a buscar el El foro Donde lo encontré Para dejarle abajo En la descripción El link de descarga Y ustedes lo puedan Descargar y jugar Y disfrutarlo Porque está súper entretenido Es llamativo Solamente funciona Con teclado Yo le conecté Un mando Gracias al Expader Que es un Exponente externo Que te mapea El teclado En un control Así que Eso es gente Espero que les haya gustado Si es así Dijen un like Compartan con sus amigos Suscribanse Para ser limitante Y nos estamos viendo En la siguiente Cosa rara Como esto Que hemos visto En el universo De Megaman Un saludo a todos Se cuidan Chao chao Bye bye Chau Chau